La Guardia del Centurión es una tradición ancestral propia de Santo Domingo, Tehuantepec, que representa la fe de los ciudadanos, especialmente en los barrios de Laborio y San Sebastián, donde es la máxima actividad de Semana Santa. Este año se conmemoró el 7 de abril en Jueves Santo, y durante la mañana, el centurión entra a las iglesias para permanecer encerrado en el calabozo durante todo el día. Las tonalidades del traje de la mujer tehuana cambian por el color negro que simboliza el luto, y con esta vestimenta oscura vela en la cruz, mientras en una celda el centurión vigila a Jesús en espera de cumplir su condena, vistiendo su característico atuendo. Ya no se realiza, pero dice que paga una batalla menor a lo que usan, para que así sintieran precisamente esa pasión que sintió Cristo, pero se está pagando esa manda, esa promesa que se hizo. Al dar las últimas campanadas del Jueves Santo, el centurión sale de la celda y se arrodilla frente a una cruz y ante la imagen de la Virgen María. En ese momento, las emociones salen a relucir. Algunos lloran, otros aprovechan para reflexionar acerca de su vida, y los más fuertes emocionalmente hacen sus plegarias en silencio. El fervor católico, ese fervor católico que tenemos los tehuanos, nos lleva a sobrepasar los límites físicos y hasta mentales. Es muy importante eso. Tehuante vive intensamente sus costumbres y tradiciones. Con imágenes de Daniel Santos, informó para Meganoticias, Sugeil Cabrera. Gracias. 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 Gracias.